Bienvenidos a todos a ISEC TV. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Luciano Cáceres. Gracias, Luciano, por estar acá con nosotros. Por favor. Y bueno, vamos a estar molestándolo con algunas preguntas. Luciano, contanos un poco de... En el principio de tus pasos en la actuación seguramente te estableciste algún objetivo a largo plazo. ¿Cuál fue y si pensás que lo cumpliste hoy en día? Qué complejo. Primero la formación. O sea, a mí me fascinó que tengo uso de razón la actuación porque lo veía mi padre y me crié. Yo fui concebido en un escenario literalmente. Un poco picante la historia, pero mi padre tenía un teatro independiente que se llamaba el Teatro de la Calle Rincón. Un lugar de resistencia, años difíciles. Mi papá ha casado con la mamá de mi hermano. Mi mamá ha casado ingeniero. Mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones debajo de las tablas durante la semana para quedarse en capital. Vivía en el teatro y tenía un laburo en la municipalidad. Igual que mi mamá, mi mamá no tenía nada que ver con el teatro, la actuación, ni nada. Veinte años más joven que mi viejo. Se ve que un poco le maravilló la personalidad y esta cosa tan distinta que tenía mi papá. Y pasó por esos colchones, fruto del amor prohibido. Acá estoy. Y luego, cuando yo tenía tres, cuatro años, mi papá estaba haciendo un monólogo que se llamaba El hombre y sus muñecos, una obra de un autor español, y yo me la sabía en memoria. Tanto que me la sabía en memoria, que estaba en la platea. Decía el texto antes que mi viejo, entonces vino un acomodador y me sacó del público y me llevó a Bambalinas. Y yo podía ver a mi viejo haciendo de otro, mi mamá tirándole la letra, porque también hacía las veces de apuntadora, y al mismo tiempo ver cómo el público estaba ahí, alucinando actual. Y tengo el recuerdo, como si fuera hoy, de sentir que ahí era donde quería estar. Mucho tiempo después, cuando recién tenía nueve años, empecé a formarme. Primero en un curso gratuito y luego en lo que ahora es Andamia 90, que en ese momento era el estudio de Alejandra Bovero. Y nunca imaginé que iba a poder vivir de esto. Por la historia de mi viejo y por la historia de tantos compañeros que hacíamos el teatro independiente, que siempre había otra actividad que pagaba las cuentas. Y el teatro era como un lugar de resistencia, un espacio para hablar de las cosas importantes, y también para estar relacionado con el arte. Pero nunca imaginé todo esto que me pasa y que me pasó. Así como objetivo, sí, tenía el objetivo de seguir haciendo teatro y contando historias y, qué sé yo, transitar el oficio, porque para mí esto es un oficio, como el que labura la madera, el hierro. Uno tiene que estar atento a las nuevas herramientas, a lo que está pasando. Y eso, ahora vivir de este oficio, o sea, que sea que pagamos cuentas y todo eso, nunca me lo imaginé. O sea, que si por ahí viene el objetivo, sí, me superó a mí más que yo superar el objetivo. Y decías que cuando estabas tras Bambarines, bueno, hace muchísimos años pensabas que ese era tu lugar. Sí, ahí quería estar. Hoy estás parado desde el otro lado, justamente, ¿seguís entiendo que ese es tu lugar? Sí, sí, y con lo bueno y lo malo que eso significa, con el lugar incómodo que es, que tiene la exposición, me encanta. Yo tengo 45 y desde los 11 que laburo un teatro. El 11 de agosto pasaron 34 años que yo desarrollo este oficio y lo sigo eligiendo. Y me sigue eligiendo también, así que agradecido a eso. Y vos sos un actor todoterreno porque estuviste en tele, estuviste en cine y también, bueno, en teatro, como decíamos recién. ¿Vos te sentís así realmente todoterreno o hay alguno que prefiera más que otro? Y también aprendiendo, hablo del oficio todo el tiempo, las diferentes técnicas y lo que significa. No se labura igual para una cámara de cine como para una cámara de tele. O los tiempos son distintos para la creación, para intentar componer un personaje. Siempre estoy ahí a la búsqueda de arriesgar algo nuevo en mí. Y para no aburrirme, básicamente, no por una cuestión de, oh, que quiero hacer a otro. Bueno, sino que me divierte la situación del juego más primario que tiene la actuación. Y en eso me embarco. Y me gusta estar en distintas disciplinas y también distintos géneros. Creo que ahí está, digamos, lo más importante de la formación. Poder formarse en distintos géneros. Porque eso después te da un atajo terrible de oficio que tenemos. Porque muchas veces se peca de originalidad, de novedad. Y esto es algo que se viene pensando hace miles de años. Y siempre la formación y el estudio es un atajo. Porque esto lo vienen pensando muchos grosos. Vos podés tener un nuevo punto de vista por ahí. O una forma diferente de hacer las cosas. Obviamente los tiempos cambian. Pero si vas al origen de todo esto, contamos las mismas historias. En los clásicos están casi todas las historias que seguimos contando. Y aparece la modernidad y la época por lo que tiene que ver con el paso del tiempo. Pero después ya está todo escrito. Y en cuanto a los personajes. Tuviste que interpretar muchísimos a lo largo de tu carrera. Pero, ¿cuál pensás que fue, si te acordás, con el que menos te costó mimetizarte, tal vez porque se parecía más a vos? ¿Y con cuál te costó más? No, no lo sé. Pero sí hice muchos trabajos complejos, sobre todo a la hora de interpretar personajes reales. O sea que existieron. Y ahí hay una investigación mucho más grosa. Por ahí no de mimetizarte con el rol. Pero sí estudiar mucho sobre su historia. Tuve la suerte de hacer, por ejemplo, Tucho Venezuela, Montonero, Desaparecido. Con una película que se llama Operación México, de Leonardo Becchini. Y ahí tenía la novela de Bielsa. Dio origen al guión de la película. Y tenía como su historia contada, más bien política. Y tuve la suerte de conocer a su hija, Sabrina. Una nieta recuperada. Dudó mucho del encuentro conmigo, porque decía, el pibe graduado va a ser de mi papá. Era como que había cierto perjuicio. Y cuando nos conocimos, que viajé a conocerla a Victoria, a Entre Ríos. Ella y el Kinky, que es su hermano, su medio hermano, que aparece en la película porque Tucho es secuestrado. Con Kinky en brazos me terminó facilitando todo un material de entrevistas que las abuelas cuando recuperan la identidad les dan a cada nieto recuperado. Y ahí había descripciones de la persona más allá de este personaje montonero mayor del ejército. Montonero. Y estuvo bueno, había cosas que tenían que ver con su humor, su postura, su tipo de vínculos. Y todo ese material es enorme. Yo no copié, hice mi versión, que me salió. Pero me pasó con muchos compañeros que lo conocieron realmente, que me decían, sos Tucho, hijo de puta. Y eso fue enorme. Y me pasó con otros personajes reales también. Que esas devoluciones son mejor que cualquier crítica. Pasó a ser el padre de un autor, de Javier Dolte, en una obra que se llamó Nunca estuviste tan adorable. Y en el ensayo general vino la mamá de Javier y me dijo, haces muy bien de mi marido. Y ya está, qué crítica voy a esperar. Una señora que estuvo 40 años con él, qué otra cosa, qué mejor. Es como un poco un objetivo cumplido, más allá de tu impronta. Sí, no sé si yo me lo pongo como objetivo. Yo hago la tarea con la misma responsabilidad. Muchas veces se piensa que la tele tiene como un valor menor, más descartable. Yo laburo y desarrollo mi oficio y mi formación siempre a lo máximo que pueda. O sea, obviamente tenés menos tiempo para componer, tenés muchas escenas. En un día, digamos, yo puedo llegar a hacer 24 o 30 escenas en un plan cuando sos protagonista de una novela. Y ahí decís, uy, poco tiempo para esto. Obviamente ya tenés como conocimiento del personaje y un poco de la estructura. Y sabés que en esas 30 escenas vas contando muy poquitas cosas. Porque hay algo ahí como de escenas muy parecidas que se va contando cuenta a bota la historia porque hay que estirarla 200 capítulos. Pero yo conecto al 100. Para mí no es menor. Y tampoco es menor la responsabilidad que implica, el lugar del privilegio que uno tiene. Sabiendo todos los compañeros que por ahí desean eso o lo critican o lo que sea, pero van quedando en el camino. Entonces si yo estoy en ese espacio, quiero revalorizar la tarea del actor. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a verte en la tele argentina. Pero vemos como ya el paquete completo, como decíamos, los 200 capítulos ya cerrados. ¿Cómo es un día de rodaje del otro lado? Lo que nosotros no vemos. Y depende de la complejidad. Qué sé yo. Cuando se labura en estudio es mucho más fácil porque está el decorado puesto, las luces. Y generalmente se va cambiando noche y día. Y se hace una pasada de letra y pum, adentro. Te explican la puesta, dónde te vas a mover. O hay una propuesta tuya. Hay un intercambio con el director y los actores. Y es palo, 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 palo. Va a terminar el plan. Más, por ejemplo, vos decís los 200 capítulos, ver todo junto. Muchas veces me ha pasado, no sé, en graduados, de grabar para el mismo día. Estar grabando a la mañana porque ya te comió el aire. Un programa de mucho éxito. Con mucho riesgo de producción. Porque tenía muchos exteriores. Y ese cambio donde nosotros mismos hacíamos de jóvenes. Entonces había mucho luqueo y tiempo que se perdía el maquillaje y esas cosas. Entonces, bueno, no hay tiempo y hay que meterlo. Y otros momentos que son mucho más tranquilos, por ahí, en dirección a lo que vos decías. Que vos tenés toda la estructura completa o una miniserie o una novela sin la presión del aire. En donde hay un tiempo que te permite ver y decir, no, che, esta escena la vamos a volver a hacer. Está bueno. Por cómo se armó la historia y qué sé yo, revaloricemos esto y podés tirar a la basura y volver a hacer. Siempre con estructuras de producción que te permitan tirar un material. Yo también hago muchísimo cine independiente. Tiempo, tampoco. Pero por una cuestión de costos. Me ha pasado una de las primeras películas que protagonicé. Se llama Garúa, de Gustavo Corrado. Que él la quiso hacer en 35 milímetros. Cosa que ahora parece del otro siglo. Y le hicimos casi todo a una toma. Porque él quería hacerla en 35, el material fílmico muy caro. Entonces había una concentración terrible. Y él tenía cronometrada la cinta. Y si quedaban 20 segundos, guardaba ese pedazo de cinta. Sabía que en ese chasis tenía ese rato más. Y me hacía a primer plano, miraba para allá, miraba para allá. O agarrar tal cosa para cubrirse con detalles. Y es muy artesanal el laburo. Pero también es divertido. Y son experiencias distintas, por ejemplo. Todas. Todo suma. Todas. Sí, suma. Siempre suma. Qué sé yo. No sé si suma o resta. Pero es el camino del actor. El camino de nuestro oficio. Y hay cosas que por ahí, a la distancia, digo, chiste. Podría no haberlo hecho. Y después digo, no, no. Estuvo bien. Conocí a tal. Aprendí tal cosa. Estudié sobre tal otra. Para todo. Pero como la vida, viste. Te levantás y algo te va a pasar en el día. Que va a hacer que haga la diferencia. No sé si más o menos. Pero hace la diferencia. Si pudieras elegir algún personaje emblemático. Ya sea de ficción o de la vida real. Para interpretar. ¿Cuál sería? Que no hayas hecho. Que no hayas hecho. Y no sé. El que venga. Tuve la suerte de una de mis primeras cosas en televisión. Que fue un programa que hacía Piña y Perolini. Algo habrán hecho. Donde tuve que hacer de rosas. Y es un personaje que yo creo que es sumamente interesante para revisionar. Se merece serie, película. Se merece. Es un gran personaje de nuestra historia argentina. Así que bueno, por tirarte uno ese. Pero también, qué sé yo. Un tipo cualquiera que se levanta a la mañana. Y con su laburo y unidad. Tiene que sostener una familia. Eso también es una historia de vida apasionante. En lo particular. En lo que yo pueda contar con esos vínculos. A mí muchas veces me preguntan qué hago a la hora de componer. Obviamente hay algunos que requieren algo exterior. O alguna transformación. Hacer una película. Necesito engordar 20 kilos en un mes. Una película española. O entrenar. O aprender un idioma. Pero básicamente yo compongo los personajes con los vínculos personales. Que voy a tener para con el resto de los personajes. Creo que ahí está la coloratura, digamos, de lo que somos. Yo en este vínculo con vos soy de una manera. No quiere decir que yo sea falso con quien soy. Pero tengo un límite de conocimiento. De confianza para con vos. Con mi hija tengo otro vínculo. Con mi pareja distinto. Con mis padres tenía otro. Con mis amigos más íntimos uno. Con mis compañeros otro. Y esa coloratura. Esos grados de confianza. Trabajando con el otro. A mí me hacen a la particularidad del rol. Más allá de lo que sea que se dedique. Y características físicas que tengan. Está mucho en los vínculos entonces. Para mí sí. Y qué tenés, como ya para ir cerrando, qué tenés pensado que estás preparando para lo más próximo. Un montón de cosas. Pero particularmente nada. Seguir desarrollando el oficio. Algunos con. Yo me armo el año un poco con el laburo que me organiza, para no mentir. Económicamente el que va a pagar las cuentas. Y después en todos los otros huecos y posibilidades están los otros que por ahí generan otro tipo de riesgo. Otro tipo de encuentros. Muchas veces elijo una película solo porque voy a conocer un actor o un director. Más allá del resultado o lo que yo tenga que hacer ahí. Hice una película que se llama Las glorias del tango. Que hago los flashbacks de Héctor Alterio. Y es un actor que admiro, que me fascina. Y yo dije, bueno, ok, la hago. Pero yo quiero ver cómo trabaja él. Entonces yo me iba a filmación. Ni sabía que yo decía de él. Yo ya lo había filmado. Obviamente si hubiese sido al revés. Hubiese hecho todo distinto con la posibilidad de observarlo. Pero yo me sentaba a ver cómo este groso laburaba para la cámara y fuera de cámara también. Cómo bancaba las pausas. En el cine hay muchas pausas. Creo que el 90% del laburo del actor se espera. ¿Y qué haces en esa espera? ¿Y cómo estás listo para el momento? Digan, acción. Estar al 100. Y eso no se ve. Porque del otro lado solamente se ve lo que ya se ha terminado. Claro. Pero esa parte es como muy personal también de cada uno. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañaba Luciano Cáceres en ISEC TV. Gracias de nuevo y bueno, un placer estar con vosotros. Por favor.